Ahora Me gustaría dedicar esta canción A todos ustedes Porque ustedes hicieron esta canción un éxito El primer éxito para nosotros Aquí en los Estados Unidos Igual como en México Espero que te acuerden de esta canción Como la luz Y no, no, no Me viste tú Se ver que tú Emmer tú Voy ¿Quién se perdió? ¡Ay, cómo me duele! Yo sé que tienes un nuevo amor Sin darme un deseo lo mejor Sin vivir me conoce felicidad Tal vez alguien más te la abra ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! Con tanto amor me diste tú Sin darme un deseo lo mejor Me maneja oír Yo sé que tienes ¡Ay, cómo me duele! 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 Si el partido me marchó y yo se brindó Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Y cómo me duele Con tanto Por que se me duele Seré yo, me duele Me duele Yo se brindará Ay, cómo me duele Cuidame con las ojos Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ya me produce Me duele Ay, cómo me duele Let me redistribіль Qué desig Bourbons Assよし Bamos de los hermanos de México Queremos que la mochina, gracias a todos Por esta noche posible Quebramos al reggae Hoy en esta noche ¡Dame un fuerte aplauso! ¡Bien abrazos y mil besotes A cada uno de ustedes! ¡Biense muchísimo y nos vemos muy pronto! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Buenas noches! ¡Gracias!